Hola, ¿cómo están? Yo soy Cixela, esto es RockShock y el día de hoy estoy platicando con Cévero Reves, directo desde Colombia. ¿Cómo están? Muy bien, aquí muy contento de estar con ustedes y compartiendo con el pueblo mexicano. Hola, agradecidas por ofrecernos este espacio y felices de estar aquí compartiendo con ustedes. La banda es muy muy grande, pero ahorita nos acompañan solo ustedes dos y estaría bueno que se presentara cada uno. ¿Y qué papel juega en la banda? Claro, mi nombre es Gerard, soy vocalista de la banda. Mi nombre es Ángela y soy la saxofonista. Muy bien, ¿por qué nada más dos? Bueno, resulta que vinieron a Gira de Medios. Por eso que no tenemos aquí a la banda completa y espero que muy pronto estén por aquí todos. Platíquenme un poco de la historia de su banda. Bueno, nosotros llevamos ya siete años de conformados, somos de Colombia. La banda la conformamos músicos que somos de diferentes partes de Colombia, lo que ha hecho que tengamos una propuesta musical interesante debido a las diferentes influencias musicales de cada uno de los músicos. Tocamos ska, nos encanta a todos y lo hemos ido fusionando con un poco de cumbia, un poco de bambuco, un poco de rock y a esto le hemos llamado el ska con sabor colombiano que los invitamos a escuchar. Ska con sabor colombiano, yo ya lo escuché. Está bastante pegajoso, bailable, con mucho sabor colombiano. Sí, claro, me encantó. Bueno, ¿qué más me cuentas de la banda? Bueno, nada, venimos en esta gira promocional compartiendo con los medios, dejándoles el producto, dejándoles la música. Esperamos que se contagien con todo esto y esperamos también volver muy pronto. ¿Cómo va la banda en Colombia? Digo, yo sé cómo funciona el ska en México, se mueve mucho, pero ¿cómo es en Colombia? En Colombia desde hace ya un tiempo ha tomado bastante fuerza la cena del ska, de por sí siempre ya han salido varios grupos, como Doctor Crápula, también está Escampida, que también ha dado de qué hablar y ha salido a otros países. Entonces, digamos que ahora hay un parche chévere donde varias agrupaciones del ska colombianas estamos agremiándonos, estamos juntándonos para apoyarnos entre nosotros y hacer volver a las olas anteriores del ska que vuelvan a tomar la fuerza ahora y apoyarnos entre nosotros. Como sabemos que ya hay una sociedad creada también en Perú y en Ecuador, entonces la idea es que varios países vayan creando su propia sociedad del ska e irnos fortaleciendo más. ¿Se mueven por todo Colombia? ¿Están únicamente en Bogotá o cómo va moviéndose ustedes por allá? Bien, hay un punto ahí bastante interesante porque nosotros somos del eje cafetero, de una región de Caldas llamada Pensilvania. Ahí nace la idea de tener una banda, pero también tenemos compañeros que son de Cali, por ejemplo, el pianista que es de Cali, tenemos gente que es de Bogotá, tenemos gente de varias regiones y eso nos reúne en diferentes factores culturales. Nos hemos movido en varias ciudades de Colombia, precisamente dejando la música en los festivales y también ahora estamos saliendo, saliendo del país para hacer lo mismo, dejar la música en otros lugares. En enero, como decía Ángela, estuvimos en Ecuador y Perú, ahora en México, esperamos ir también a Argentina y a Chile el otro semestre y seguir, seguir dejando la música. Vale, pero ¿a qué suena? ¿Qué les parece si mandan a un video para que la gente en México sepa quién es Ebrero Ruiz? Bueno, los invitamos entonces a que escuchen, a que vean el videoclip de Mi Tierra no se vende, que de hecho así también se titula nuestro disco Mi Tierra no se vende, del cual más adelante me imagino que les estaremos contando algo. Vamos a ver esto que es Mi Tierra no se vende. Mi Tierra no se vende. Un día llegaron de la ciudad, llegaron a mi tierrita, diciendo que era bonita. Con ganas, con ganas de pedir más, ahora me quieren comprar el patrimonio familiar. Usted no tiene nada que esconder, venimos de una raza pura, valiente como ninguna tierra. Esta tierra, esta tierra, esta tierra, canto universal, me la heredó mi padre y ahora me la quieren comprar. No entiendo. En Colombia mi Tierra no se vende. En Colombia mi Tierra no se vende, en Colombia mi Tierra no se vende, cosa que la gente no entiende. En Colombia mi Tierra no se vende, cosa que la gente no entiende. Se calma, se calma el vendaval, pero no por mucho tiempo el sol tiene que brillar. Yo vivo, vivo tranquilo aquí, vivo de mi tierrita, cultivando lo que me queda. Volvieron, volvieron con un papel, armados hasta los dientes, diciendo que era la ley. No entiendo. No entiendo por qué me toca soltar, la tierra de mis papás, ahora me quieren matar. No entiendo. En Colombia mi Tierra no se vende, en Colombia mi Tierra no se vende, en Colombia mi Tierra no se vende, cosa que la gente no entiende. En Colombia mi Tierra no se vende, cosa que la gente no entiende. No hay nada fijo en mi país, han vendido lo que es nuestro, ahora me toca saltar, para ganar el sustento, aún se escucha un rumor. Vienen tiempos de cambio, ahora me van a escuchar, en Colombia mi Tierra no se vende, en Colombia mi Tierra no se vende, en Colombia mi Tierra no se vende, cosa que la gente no entiende. En Colombia mi Tierra no se vende, en Colombia mi Tierra no se vende, en Colombia mi Tierra no se vende, cosa que la gente no entiende. En Colombia mi Tierra no se vende, en Colombia mi Tierra no se vende, cosa que la gente no entiende. En Colombia mi Tierra no se vende, en Colombia mi Tierra no se vende, en Colombia mi Tierra no se vende. Sí, exactamente. Ahora pláticame todo lo relacionado con esta producción, cuánto tiempo les lleva, con quién graban, dónde graban todo. Bien, fue creado en Adicto Producciones, un estudio con el ingeniero Tom Zeta, que ya pues ha hecho varias producciones, incluso con Caracol en Colombia, masterizado en Onda Selecta, que también nuestro amigo Felipe ha masterizado muchas buenas agrupaciones que seguro ustedes han escuchado. Fue un proceso bastante largo, este disco reúne varios clips, varias tracks que venía la gente pidiendo, como maltrato criminal, como libertad, que eran temas que veníamos dando duro desde, tal vez desde los inicios de la banda. Y hay un tema especial que tiene un feed con Escampida, una canción llamada Big Bang, con una agrupación que realmente se mueve muy bien en Europa, siendo colombiana, llevando todo el mensaje del Sky de la Revolución. Y un tema que sería el segundo sencillo del disco, que fue el último que se promocionó, digamos que también es un tema que les recomiendo mucho, que se llama Huracán, que también tiene un feed con Hualca, que es un grupo andino. Y esta canción realmente habla sobre el impacto ambiental, todo lo que puede pasar con la naturaleza y con el ecosistema si no lo cuidamos. Es un poco también del lenguaje del disco. Tiene mucha revolución, tiene también el mensaje ecológico y también tiene un par de canciones de amor que yo sé que les va a gustar mucho. Súper bien, tiene todo, mensaje y es para bailar, para pasársela bien y que te caiga el 20 igual. Claro que sí, nos enfocamos en una conciencia ambiental, en una conciencia social y también contando un poco del diario vivir con una cuota de amor. Y bueno, ya eso, la fusión que hacemos que hace que sea un poco más sabrosón. Súper bien, ahora platíquenme del arte, está muy muy padre. ¿Quién se lo aventó y de quién fue la idea? Bueno, es un ilustrador amigo de nosotros, se llama Alejandro Cardona. Realmente la carátula representa la dualidad que se tiene en los ejes de democracia, la justicia que no es tan ciega porque se levanta la venda. Por un lado el pueblo queriendo hacer la lucha por su territorio, sus ecosistemas, su naturaleza, su semilla. Y por el otro lado está el gobierno que con una catapulta está viendo cómo le gana al pueblo a manos del poder. Entonces es un poco como, ¿qué es más importante? ¿El pueblo o la represión que a veces sentimos? Y es que el pueblo también tiene que hacerse sentir y eso es un poco también del lenguaje de nosotros. Cosas que casi no pasan en nuestro continente, ¿verdad? En todos lados, en todos lados. Nos damos cuenta y eso es muy chévere, esas experiencias de viajar, que estamos todos queriendo lo mismo. Como que, bueno, hagamos cosas con igualdad, todos queremos que las cosas sean iguales, pero lastimosamente no están así. Hay ricos muy ricos, hay pobres muy pobres, hay gente en la mitad que se la juega, que está en la lucha. Hay una canción que les recomiendo mucho que será también tema para lo que viene de producciones futuras que se llama Muchas Fuerzas, señores. Es un tema que yo veo mucho aquí en todo lo que nos rodea de México y es la venta ambulante, la venta informal, el rebusque que llamamos nosotros en Colombia. Es ese diario vivir por, hey, me tengo que ganar el peso, me tengo que ganar la comida, porque es que esta noche tengo que llegar a mi casa y tengo que llevar comida y mis hijos tienen que comer. Es un poco, mucha fuerza, señores, habla de todo eso que es el diario y es en toda Latinoamérica. La manera en como ustedes van trabajando es haciendo música. Ya tienen este disco, pero seguramente hay muchísimos proyectos más que vienen. Claro que sí, nada. Tenemos un festival ahora en noviembre, se llama el Limasca Festival. También estamos planeando hacer un nuevo videoclip, donde hay una sorpresita por acá, por la Ciudad de México, ya que nos ha parecido tan linda. Y ya estamos trabajando también en nuestra nueva producción, que ya esperamos yo creo que sacarla el año entrante. Entonces, por ahí los estamos sorprendiendo. Los invito y no es entonces a que estén pendientes de nuestras redes sociales para que vayan mirando lo que va pasando con nosotros. Estamos en Facebook, Instagram, en Twitter como Severo Reves Van. Los invitamos a que también visiten nuestra página www.severorevesvan.com y en nuestro canal de YouTube van a poder observar algo de nuestros videos en vivo, puesta en escena. Estamos como Severo Reves Van. Sí, súper bien. Pues pendientes. Esperemos poder ir en noviembre por allá, ¿no? Está un poco lejos, pero estaría buenísimo. Pero está cerquita y la gente es muy bonita, igual que en México. Tienes que ir. Vámonos. Un poco lejos porque tengo que tomar un avión, pero yo me voy con ustedes. Dale, dale, de una. Algo más, algo que nos haga falta. Bueno, no, realmente recomendarles el disco a toda la gente, a todo el público mexicano. Agradecerles a ustedes que realmente nos han recibido muy bien, hemos estado muy contentos. Es la primera vez, pero creo que será la primera de muchas porque aquí vamos a volver, esperamos. Estamos como concluyendo ciertos negocios para poder volver entre septiembre y octubre con toda la banda a dejar la fuerza y el poder del huracán, de Mi Tierra No Se Vende, de Libertad, de todas esas canciones que sabemos que el pueblo mexicano las ha seguido, las ha escuchado. Ese también es el motivo de que estemos hoy acá, de que la gente haya querido como que, hey, ¿por qué no vienen a México? Venga, que queremos ver qué es lo que están haciendo. Y bueno, yo les quiero decir que en septiembre, entre octubre y septiembre, estaremos aquí con toda la banda. No voy a ir hasta allá, pero yo aquí los espero. Muy bien, chicos, muchísimas gracias por haber estado aquí. Todo el éxito de todo el mundo. A mí mi trabajo me encanta, pero la realidad es que recibir bandas de otros países para mí es fenomenal. Es muy rico para nosotros como medio. Y pues bueno, ya para despedirnos, ya dieron redes sociales, ¿qué tal que cerramos con otro video? Bueno, claro, le recomiendo Huracán. Huracán es una canción que habla del impacto ambiental, de toda la fuerza que tienen los ecosistemas. ¿Qué? ¿Esperamos que se va la campana? No pasa nada. Ok, otra vez. Bueno. Le recomiendo entonces Huracán. Huracán es una canción que habla del impacto ambiental, de todo lo que va pasando, si no cuidamos el ecosistema, si no tenemos cuidado con todo lo que nos rodea, nuestra fuerza está realmente en la naturaleza. Entonces, recomendadísimo Huracán. Pues ahí está Huracán, ellos son cerebro de revés. Yo soy Cixela, esto es RockShock. Recuerden nuestra página www.rockshock.com.mx y nos pueden seguir en Facebook y Twitter como RockShockP. Nos vemos en la próxima y vamos con Huracán. ¡Gracias! Y nos vemos en el próximo video. ¡Joder! ¡Quiero! ¡Gracias! ¡Gracias! Una gran tormenta, a poco a poco ella me revienta Una gran tormenta, a poco a poco ella me revienta Hay mucha agua, no veo nada, siento que vive, la tierra vive Sustengo notas para mi sombra, este es el límite, el que me asombra Escucho un grito, yo doy un brinco, hay mucha agua, todo es tan distinto Y mientras tanto sigue lloviendo, caen las piedras, me estoy muriendo Mi piel se acerca Una gran tormenta, a poco a poco ella me revienta Mi piel se acerca Una gran tormenta, a poco a poco ella me revienta Siempre pensando como sería, es ese día que no vendría Ahora siento no hicimos nada, cada segundo pasado en vano Imagino que el que vive, está lejos en su casa Lo sabían mis ancestros, lo sabían los más viejos Mi piel se acerca Una gran tormenta, a poco a poco ella me revienta Mi piel se acerca Una gran tormenta, a poco a poco ella me revienta La gran tormenta, a poco ella me revienta La gran tormenta, a poco ella me revienta